Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de la resolución, de la eficiencia de una columna, de la resolución de una columna cromatográfica. Existe una fórmula con la cual se calcula la resolución de una columna cromatográfica, que es un cuarto de n, el número de platos, por k, que es el número, el factor de retención o de capacidad, que es k, aquí pongo k', es k más 1 entre k, por alfa menos 1 entre alfa, alfa es el factor de selectividad. Entonces esto se puede modificar, hacer una columna más resolutiva, si el número de platos es mayor, si variamos el factor de retención, del que ya hemos hablado, o el factor de selectividad. Lo comentaremos todo esto. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que produce los cambios en el factor de capacidad de retención. Los cambios en el factor de capacidad de retención se pueden producir por cambios en la fase móvil. Veíamos que el factor de retención era el tiempo de retención corregido, el tiempo que estaba un analito, una sustancia en la fase estacionaria, entre el tiempo que estaba en la fase móvil. Bueno, si variamos el tiempo que está en la fase móvil, que puede deberse a fenómenos no controlados por nosotros, como a la evaporación de un disolvente, un disolvente que estamos utilizando para mover la fase móvil, o la que está dentro de la fase móvil, que se precipiten sales, se precipitan sales, también va a poder variar la velocidad de la fase móvil, alteriándose el intercambio, la fuerza salina, o que se produzcan cambios en el gradiente. Esto hasta lo podemos manipular nosotros echando, hay una cromatografía en la que no se varía el gradiente, que es socrática, otro nosotros podemos echar agua, luego un ácido, así variando la salida de las distintas sustancias. También se puede afectar en la resolución el cambio de capacidad de retención por la contaminación de los sitios de unión. La contaminación de los sitios de unión, que es el tailing, lo sucia que está en la fase estacionaria, la columna, va a hacer que varíe el tiempo de retención corregido, el tiempo que está en la fase estacionaria. ¿Y soluciones que se le ponen a esto? Pues utilizar una precolumna, como una columna, un cartucho, que se mete y se saca dentro de la columna que estamos filtrando, se cambia. Lavarla con agua, o utilizar ácidos fuertes para lavarla. Otra causa de afectación del factor de retención de capacidad es, estábamos hablando al principio de la fase móvil, y en estos dos puntos hablamos de lo que ocurre con la fase estacionaria, pues que se pierde la unión a la fase estacionaria porque se utilicen pH muy didácticos. Bueno, habíamos hablado del factor de retención de capacidad. Ahora vamos a hablar del factor más importante, aunque claro, no se puede modificar, no sé si cambiamos de columna, que son los platos teóricos. Los solutos se distribuyen en la columna según bandas anchas que hay a lo largo de la columna. Así. Bueno, pues en platos teóricos. El plato teórico es la misma porción en la que se establece un equilibrio entre la fase móvil y la estacionaria. Y como vais a ver, a nosotros lo que nos interesa es que haya muchos platos teóricos. Existen en un plato teórico en toda en toda la fase estacionaria fenómenos de difusión y de transferencia de masas. Estos fenómenos de difusión y de transferencia de masas que de la fase estacionaria sale el líquido y que la transferencia de masas que tarda más o menos en la transferencia de masas que tarda más o menos en salir el analito y la difusión que se vaya por un sitio o por otro va a determinar que la banda sea como nos interese o que se ensanche más. Cuanto más se ensanche una banda es porque tarda en moverse. Es decir, porque existe... Cuanto más se ensanche una banda es porque... Es decir, porque la transferencia de masas es muy lenta o porque existe... o porque la difusión es mala. Y entonces esto nos va a determinar que el que las bandas se ensanchen el que el fenómeno no sea gaussiano que por una zona no salga de una forma que por otra se va a modificar el factor de selectividad. Es decir, que los picos van a estar no separados como queremos van a estar más juntos se va a filtrar peor y además la filtración no va a ser gaussiana no va a ser simétrica por todos los lados. Esto depende de los platos teóricos cuanto mayor sea el número de los platos teóricos esto menos o menos va a ocurrir los picos van a ser más estrechos. El pico más estrecho se mide por la anchura media altura la anchura media altura que es más fácil que medir la anchura en la base estadística matemáticamente tiene que ver el pico que sea más estrecho o menos estrecho como estábamos comentando con el tiempo de retención. Entonces se va a utilizar para medir el plato teórico el tiempo de retención entre la anchura a la media altura de la base. Y esto es lo que queremos comentar que la anchura a media altura de la base es 2,35 por la debida desviación estándar. De aquí sustituimos una fórmula que es el número de platos teóricos es el tiempo de retención es el tiempo de retención corregido entre la desviación típica y esto elevado al cuadrado. Entonces nos da que el número de platos teóricos es 154 entre t entre tiempo de retención corregido dividido por la desviación típica al cuadrado. El número de platos se va a ver afectado por la composición de la columna por la fase móvil por el tamaño de partículas muy importante como lo veremos en próximos vídeos como está empaquetada la columna y por la temperatura a la que esté la columna. Bueno, seguimos comentando en torno al plato teórico que una vez calculado el número de platos teóricos podemos calcular también ver que la altura que la altura de una columna cromocratográfica es igual a la altura de un plato teórico es igual a la altura de una columna cromocratográfica entre el número de platos y aquí lo que nos interesa es que la columna tenga mucho número de platos no es la forma de que tenga mucho número de platos que sea muy alta la columna sino que las partículas que conforman el plato teórico sean más pequeñas cuanto más pequeñas sean más se podrán tener más platos en columnas de menos altura y la eficiencia de la separación será parte de eficiente en menos tiempo. Nos quedaba por decir cómo podemos actuar para modificar la resolución de una columna. Vemos que de esta fórmula se deriva que una columna puede ser modificada aumentando el número de platos pero aumentar el número de platos es una cosa que nos viene dado por la columna entonces tendríamos que cambiar de columna para aumentar el número de platos. Podemos actuar sobre el factor de retención o de capacidad y sobre el factor de selectividad. ¿Qué pasa si actuamos sobre el factor de retención o de capacidad? Pues tendríamos que hacerlo más pequeño pero hacer más pequeño el factor de retención o de capacidad el factor de retención o de capacidad veíamos que era TR era el factor de retención corregido el tiempo que estaba en la fase estacionaria y el tiempo que estaba en la fase móvil. si aumentamos esto de aquí esto de aquí lo aumentamos el T sub cero y el tiempo que está en la fase estacionaria el tiempo que está no lo dejamos igual el tiempo que está en la fase móvil lo aumentamos los picos se van a hacer más ancho veíamos que los picos eran más estrechos cuanto más rápido corre el líquido entonces esto presenta este inconveniente y también lo que podríamos hacer es modificar el factor de selectividad o de capacidad y esto es lo que vamos a hacer hacer que los picos estén más separados y esto se consigue modificando el gradiente es decir sustancias más polares sustancias menos polares ir pasando y ir haciendo pasar sustancias más polares o menos polares echarles para modificar el gradiente si este vídeo os ha gustado podéis darle a me gusta compartir o seguir más vídeos que tengo de otras materias también podéis modificar la velocidad del vídeo en la parte de arriba del menú de youtube si algún concepto no os ha quedado claro o queréis memorizarlo yo os recomiendo que lo repitáis tantas veces cuanto queráis no os ha quedado no os ha quedado no os ha quedado no os ha quedado